hola qué tal a todos yo soy Gerardo Huizar y espero se encuentren muy bien el día de hoy como les contaba en anteriores vídeos ya regresé a la universidad claramente todo es en línea sin embargo siguen las actividades nuevos proyectos y nuevos retos por realizar en este parcial y en este semestre el día de hoy tengo una repentina de tres horas en la clase de interiorismo con el arquitecto Joao Beltrán y el objetivo es hacer un diseño interior en tres horas de lo que es un loft este loft tiene ciertas especificaciones y datos que estaremos viendo en el vídeo y quiero involucrarnos a ustedes y contarles este proceso de diseño que voy a desarrollar para que ustedes vean de primera intención cómo hago este diseño del loft me parece una situación muy padre ya que no he desarrollado ningún otro proyecto más que el que desarrollé en la otra materia que lo pueden ver también en otros vídeos en donde se diseñó el interior de un departamento la intención de esta repentina de tres horas es ver nuestras áreas de oportunidad ver qué se nos dificulta en qué nos atoramos en qué perdemos más tiempo y cuál es nuestro proceso de diseño ya que estaremos viendo cómo podemos mejorar este proceso de diseño y hacerlo cada vez más efectivo para lograr nuestro propósito así que a lo largo de estas tres horas cronometradas les estaré documentando poco a poco los avances que he estado teniendo y también un punto importante a considerar es que todo es a mano todo lo que lleguemos a dibujar a desarrollar tiene que ser a mano y hecho en pdf para poder presentarlo en clase les estaré dejando aquí tomas rápidas y avances y también las consideraciones más importantes se las estaré presentando vamos allá y Estos pasos fueron los que yo recordaba que he aplicado en anteriores proyectos y por lo tanto fue esta la metodología que yo apliqué para el diseño de este log. Primero hice una lista de consideraciones como por ejemplo de dónde sale el sol, por dónde tendríamos el área caliente, el área fría. Después hice una lista de programa arquitectónico con aquellas áreas que necesitan los usuarios. Después tenemos detalles específicos como las medidas y consideraciones muy puntuales de lo que es el log. Luego tenemos un listado del usuario a lo que se dedican y también podríamos anotar aquellos gustos o necesidades específicas de estos usuarios. Después continúe con lo que es la búsqueda conceptual del proyecto. Siempre me gusta hacer mapas mentales, escribir o contar alguna historia en estas situaciones. Es por ello que hice una pequeña historia sobre los usuarios y llegué a la conclusión de que este diseño interior se va a llamar El Nido y va a ser un lugar moderno, acogedor y acorde a las necesidades del usuario. Ya que son una pareja de jóvenes empresarios que se dedican a viajar, a trabajar y yo pienso que necesitan un espacio de descanso, de desconexión y también un espacio creativo. Continuando con esto ya comencé a zonificar lo que es el proyecto y para ello dividí el terreno en una retícula. Es importante también conocer las medidas mínimas de los espacios y de cada uno de los muebles de las áreas para así poder distribuirlos y hacer un dibujo a mano alzada de nuestros diseños. Después continué con lo que es la zonificación por áreas y trabajé en varias etapas. Como ven aquí tenemos una solución, la solución 2, solución 3. Cada una de estas ideas fue evolucionando. Me sirvió mucho rayarlo para poder visualizar de mejor manera cómo podría quedar solucionado el proyecto. Acá tenemos otras soluciones en donde ya vemos cómo se va formando un poco más cada una de las áreas. Y a continuación les muestro la planta de cómo yo distribuí los espacios. Comenzando principalmente por el ingreso. Después tenemos una especie de recibidor. Continuamos y tenemos lo que sería un estudio pequeño para la pareja ya que les gusta pintar, dibujar y también hacen home office en algunas ocasiones. Este estudio y la recámara están divididos por un mueble de TV y también librero. Que nos permite dividir el área. Una de las consideraciones es que las zonas no se pueden dividir por muros. Pero yo consideré necesario dividir estas áreas por medio de este mueble en madera. Del lado izquierdo, en el punto número 3, tenemos lo que es el baño completo, ventilado. Del lado derecho tenemos un área pública que nos da una gran vista hacia el exterior. Tenemos lo que es la sala y comparto mueble con lo que es la cocina y el comedor. El comedor funciona en una especie de barra para ahorrar los espacios. Continuando con los dibujos, tenemos acá lo que es una sección transversal y longitudinal. En donde podemos ver en este dibujo cómo hay una continuidad en el diseño, ya que es un loft. Y aquí me di cuenta que me hace falta dibujar más y desarrollar más esta parte del dibujo para poder expresar mejor mis ideas. Sin embargo, este dibujo me gustó mucho porque se alcanza a percibir cómo hay una conexión directa con el exterior y tienes una iluminación natural muy marcada. Por este lado tenemos lo que son la paleta de colores y materiales muy sencilla que yo desarrollé para el proyecto. Y por último tenemos estas visualizaciones en perspectiva que yo realicé de las áreas. Estaba editando la parte final del video y ocurrió un error. No sé qué pasó y no se grabó el audio de la manera correcta y por lo tanto pues tuve que grabar esta despedida. Pero no se apuren, les estaré documentando otras repentinas con otros procesos totalmente distintos con el propósito de seguir mejorando y poder optimizar nuestro proceso de trabajo. Comenten acá abajo qué les ha parecido este video, si les ha gustado y les ha sido útil. Los invito a que estén al pendiente de los demás videos. Yo soy Gerardo Guizar, espero que estén muy bien y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!